Una vez me quedé, ahí dormida en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas Y la luna pateaba, y las olas del mar, con su luz almicaba, sobre el mar vivicé, vivicé una cumpleaña Al sonar de tambores, sobre el mar llenaba, las parejas de estrellas, con espermas de pava Carrocel de colores, para entrar a un piano, y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba, a sus pies de la luna, las estrellas las aban Y un himno de fiesta, las palmeras cantaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrocel de colores, parecía la gente anda Y de pronto surgió, una vecina reina, era Marta la reina Que mi mente soñaba, que mi mente soñaba, a sus pies de la luna, las estrellas las aban Y un himno de fiesta, las palmeras cantaba, era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrocel de colores, para entrar a un piano Carrocel de colores, para entrar a un piano Gracias.